¡Coberte María! Si nada, nada entre los dos Amor, ¿qué vas a hacer? Por eso hoy ves quedando Retrasado tu revolución No saber que el mundo No quiera abandonar Los dos Que el mundo No quiera abandonar Los dos Querer saber No garantizar Tener un suelo Por que pensar Chile tú lo sabes Moviendo unos Equipollas Adelante Sonrisa blanca Verónica Que yo te veo llorar Quiero ver la pena Porque siempre es plantas La voz Y la libertad Yo no soy celosa Por ti Es que quiero Defenderme de ti Hoy si no Así vas a ser Como si nada, nada entre los dos Amor, ¿qué vas a hacer? Por eso hoy ves quedando Retrasado tu revolución No saber que el mundo No saber que el mundo Lo giraba en torno a los dos Que el mundo Lo giraba en torno a los dos El mundo Lo giraban en torno a los dos El mundo Lo giraba en torno a los dos Que el mundo Lo giraba en torno a los dos Oh, oh, oh